¿Qué es la generación de 2007? Mira, yo creo que nosotros tenemos una obligación. Nosotros ya no somos unos muchachos. Yo tengo 30 años ya y me corresponde tener más responsabilidad política que la que tenía antes. No me refiero a chapa, a cargo. Es una enfermedad que hay que curar en este país. Me refiero al peso de lo que uno plantea y la obligación que uno tiene de hacer más de lo que uno hacía. Ya uno no es el muchachito que pega ficha y reparte volante y pega tres gritos. De nosotros también se demanda un rol diferente. Yo no soy de los que cree que nosotros somos la tapa al frasco, que somos la última, no voy a hacerle propaganda a nadie, el último refresco del desierto. Yo creo que nosotros tenemos un peso. Y por el peso que tenemos y por la vemencia con la que actuamos hemos pagado un costo. Pero no tenemos el monopolio de eso. O sea, aquí han perseguido a gente de María Corina, aquí han perseguido a Julio, han perseguido a Tomás, aquí han perseguido a mucha gente de Voluntad Popular. Yo creo que aquí la persecución es como una suerte de carrusel. Algún caballo sube, mientras que otro baja y vamos alternando. Lo que yo creo que el riesgo que tenemos nosotros es hacernos rehén de la persecución. ¿Y qué es hacerse rehén de la persecución? Ese síndrome que a veces agarra parte de la oposición de siempre querer que alguien nos persigue. Entonces siempre están como clandestinos, siempre están... Y en el fondo, creo que el costo que nosotros hemos pagado como generación, que es un costo alto, yo siempre hago el chiste tragicómico del grupo de WhatsApp. Pero nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde tenemos a uno preso, tenemos a uno en una embajada, tenemos a varios en otros países. Y eso, claro que es un ataque dirigido a nosotros. Pero ¿por qué nos atacan a nosotros? Porque quieren hacer sentir al que es seguidor de la política que ni siquiera la generación de relevo tiene futuro. Que no importa lo que hagas, siempre hay un número que puede hacer que te persiguen y que te hostiguen. Y que si son capaces de correr a Julio Borges del país y de meter presos a Requesen, que digamos que son dos formas radicalmente distintas de hacer política y pesos distintos, son capaces de atropellar a cualquiera.